Pura hierbita casera, pura murra que se encuera Bien firmes con la bandera, jugando con mi pantera Cualquiera quisiera tomar de la entera, darme calavera No hayan la manera, si me conocieran supieran Lo que es un cabrón de de veras, perra vida callejera Bueno fuera que salieran, y no me reconocieran Pa' donde quiera que voy, pa' donde quiera que voy Si no me para el convoy, me para el operativo Ya ni pregunto el motivo, sé que miran delictivo Que un individuo, barba de chivo, todo tatuado Ando montado en pura trocona del año Y puro carro deportivo, se lo digo chido Póngase vivo, desde morrillo Ando jalando, ganando efectivo Hiperactivo, sin Ritalin Puro castigo, desmerecido, por malandrino No sé contigo, pero conmigo sigue prohibido Ser chapulín A mí no me la cuesta, somos exclusivos, no estamos en venta Trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas Vida cartelera, moviendo el mugrero allá afuera Inhalando de la nevera, bendita vida rapera No soy panochón, soy un cabrón Siblando el sillón, puro locochón Ando en Babilón, puliendo mi don Pasándola bien, con puro matón Para que aprenda, aquí no se fía, no extiende Espero que entienda, llena la agenda Nosotros cobramos por show Y ustedes cobran por merienda Ahora visto con la mejor prenda A mi flaca le pongo su ofrenda La voz del barrio pa' tu barrio Cantando con pura leyenda Y a mí qué, no importa qué Dirán de mí los lambe huevos Y otros qué, quieren joder Y no van a poder, ¿por qué? A mí no me la cuesta, somos exclusivos, no estamos en venta Le trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas A mí no me la cuesta, somos exclusivos, no estamos en venta Le trabajamos duro pa' llenar la cuenta Nosotros somos lo que tú aparentas Volvió el Don Vergas, bien relajao Enjarabao, enjarabao Morao, 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 morao Pasé los cuarenta y me siguen buscando morritas de veinte He pensado retirarme, también quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente en un par de pendejos ojetes ¿Qué por qué pegaron con una? Pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes Necesitan de lo que carecen Eso que es lo que tengo de sobra Mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga Cuando le fumo a la bonga Perro velo como Jordan Tratan pero no lo logran Eso lo saben de sobra Bien sabido desde siempre Que tengo mujeres bonitas Modelos, actrices y algunas influencers Piensan que me vencen Sueñan que me apañan Mi metralla me acompaña A donde vaya, vaya, vaya Oye, oye Un dedo está el que me tire Y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya Oye, oye Un dedo está el que me tire Y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya Oye, oye Un dedo está el que me tire Y un pulgar al que me apoye Yo tomate cura sai Estamos relax, estamos high No me diga dónde hay Si yo soy el que la trae En fin ese hay, deme mi like Si no le cae, dele por ahí Caray, mejor hikuri que ice Mejor bufo como el Mike Hay aguascas en la huasca pa' ponerme espiritual Te presumes criminal, pero sigues en pañal Traes madera de pinocho literal, no eres real Don Yepeto es tu papá, doña puta tu mamá Muy mamones con sus clones, no traen nada original Soy un pinche terrorista como los de Afganistán Yo también le jalo a la K como los de Michoacán Vaya, vaya, oye, oye Un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya, oye, oye Un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya, oye, oye Un dedote al que me tire y un pulgar al que me apoye Si rafagué tres mil payasos nomás pa' andar jugando, hombre Puro pinche cartel de santa la verga Yetela, you know Mucho flow, mucho flow, mucho flow Tú sigue le demostrando que sin otros no eres nadie Mientras que yo sin nadie dejo claro que soy quien soy El viejón anda con Tokio Hiroshima y Nagasaki Vaya, vaya Vaya, vaya, oye Vaya, vaya, oye Vaya, vaya, oye 4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Ahora es el momento, demuestre que es violento Que sí le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento es ahora, no es la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado Varios que se pintan de sicarios y resulta lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y el chequeo son puro pedo Pa' hacerlo verdadero, nomás ocupa huevos Y sana ser de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui No se pinte de pelón, si viene del reggaetón Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Pa' no chona ver, diga que es de aneta Que la calle lo respeta y que su lírica es honesta Que no es otra muñeca como Daddy Yankee El migo de jefe y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster, diga que es malandro Perra como quiera, nadie lo baja de liando Actitud de chango, de todo se columpia A todos nos menciona y a todos nos la chupa Pambazo en la nuca, al estilo de los guachos Por acá en el norte se le llama chiricuazo Te educaré muchachos sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop con quien se fumó la mota Cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Tira tu lírica y ya tú solito contra mí O si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap como Biggie con Tupac Risas lo que dan, copian como cantan Las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá a quien le tiró a los fans Llora por mamoncito de retache, va pa' atrás Le quiso acomodar, pero ya no le salió El vago ya te oyó y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón Sé que me miro mamón, pero el güey se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Yo mero, el mero mero culero Y cuando quiera, aquí lo espero Y donde lo tope, pues hay mero Si ya sabe de qué lado me rosa la truza, hombre Del que me cuelga la riata Pudo pinche cartel de santa la verga, compa' Y deje la calle a ver si es cierto Todas las pinches mamás que canta, güey Del que me cuelga, compa' ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Y como quisiera Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal